Señor Alcalde, Marcelo Pereira Peralta, la verdad es que le damos la bienvenida tanto a los dirigentes sociales, ya a los vecinos, vecinas y las autoridades presentes. Bueno, la convocatoria de hoy, justamente nos acompaña Paloma, es de un trabajo que se realizó en que me... El año pasado, desde diciembre a diciembre, así que hoy día nos entrega este informe arqueológico que tenemos nosotros acá en Guanaquero, que hasta uno lo desconoce. Así que ahora le voy a dar el pase a Paloma, ya, para que nos detalle más profundamente el tema de este reconocimiento. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo en realidad lo que voy a hacer ahora es como un poco contarles la actividad y también voy a ir dando el pase a los siguientes. Entonces, estamos muy contentos de estar acá, de poder llegar a este momento, donde hay un trabajo detrás con la comunidad, con los científicos, con el municipio. Entonces, quiero entregarles el informe de reconocimiento de sitio y valor arqueológico en la localidad de Guanaqueros. Y contamos con la participación del consejero regional, Javier Rueda, Pedro Reyes, de la ingeniería ambiental, Claudio Báquez, Frente Corporativo de SEACER, Felipe de los delegados, y el Centro Cultural de Guanaqueros. Y el formato productivo también está acá. Y el formato productivo del municipio también está acá. Y el Centro Cultural de Guanaqueros. Entonces, lo que vamos a hacer, van a dar un saludo de las instituciones. Luego, Carola, Daniel y Ignacio, que son los arqueólogos, protagonistas del informe. Y van a presentar los resultados del informe, y luego van a entregar las cosas que tenemos a la comunidad. Entonces, le doy las palabras a Claudio y a Claudio, y van a dar un saludo de representación del centro. Bueno, primero que todo, agradecer por recibirnos. Me preguntaba si alguien conoce el SEACER. ¿Saben lo que es? ¿Sí? ¿Sí? ¿No todos? Nosotros somos un centro científico. Somos un consorcio de investigación que está formado por cuatro instituciones. La Universidad de la Serena, la Universidad Católica del Norte, el INE y el Gobierno Regional de Coquimbo. ¿Ahí sí? Sí, exactamente. Sí. El SEACER nace en el 2003 en una política que busca descentralizar la ciencia en Chile. Por lo tanto, se crea este consorcio de investigación, inicialmente con 10 personas. En la actualidad somos cerca de 130 personas que trabajamos en distintas disciplinas de la investigación científica y la transferencia al conocimiento. Tenemos cerca de 53 proyectos en ejecución en el año 2018. Por lo tanto, somos una institución que llegó a la región, llegó para quedarse y además hacemos alta ciencia de la región y generamos distintos tipos de productos relacionados. Trabajamos principalmente a la gestión del conocimiento y a la transferencia de los resultados de investigación. Trabajamos en distintos ambientes, en la línea de costa, también en los sectores de valles relacionándonos con la agricultura. En la línea de costa principalmente trabajamos con el ámbito del turismo. Y también en la zona de cordillera, haciendo investigación en nieve, en glaciología y también relacionándonos mucho con la gestión del agua y con las juntas de vigilancia. El CEASA, inicialmente, no tenía dentro de sus componentes originales de investigación el área social. En la actualidad, para nosotros es fundamental incorporar a las ciencias que normalmente hacíamos en temas de ciencias de la vida, relacionadas con la biología, en ciencias relacionadas con las ciencias de la tierra también. En la actualidad, estamos incorporando, a través de Carola Flores y su grupo de investigación, este componente. Hemos hecho algunas aproximaciones al sector de los choros. Y hoy nos encontramos en Guanaquero. También trabajamos mucho en Tongoy, en otras áreas. Nos interesa relacionarnos mucho con las problemáticas, con las demandas de la región, relacionadas con el conocimiento. Y el vínculo que hemos generado con el municipio de Coquimbo ha sido fundamental en este trabajo. Así que también quiero agradecer por la confianza del municipio, a ustedes también, por acoger nuestra investigación. Y estamos abiertos a seguir trabajando con ustedes en esta zona. Y no solamente en hacer investigación, sino también en actividades como esta, donde se entregan los resultados de la ciencia que estamos haciendo. Eso. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir directo al grano para presentar el informe. Carola. Buenas tardes nuevamente a todos. Yo voy a comenzar y luego mis colegas van a ir presentando la información. Bueno, estos son los resultados de la que sigue. Bueno, esta es la presentación de resultados de una primera visita que realizamos en diciembre del año pasado a lugares previamente identificados por habitantes de la localidad. Y dentro de eso, el objetivo era evaluar y hacer como un catastro de los componentes arqueológicos en la localidad, identificar qué puntos podrían haber de interés patrimonial para desarrollar en futuros proyectos y, como de fondo, lo más importante, rescatar el valor arqueológico de la zona. Esto también a partir de que, no solamente aquí en Guanaquero, sino que en muchas partes de Chile, la gente tiene cierta idea, alguna gente conoce algunos lugares, sitios arqueológicos, pero como que nunca saben si eso tiene valor o no, si es importante cuidarlo o no, qué podemos hacer con eso, lo saco de mi casa o lo guardo. Entonces, yo creo que mientras, cuando hay información y hay difusión de esta información, la gente se puede reunir y puede un poco vincularse con el territorio de forma más fortalecida y cuidarlo. Un poco y también tener una noción de cuál es la historia del lugar que ellos habitan. Empezar diciendo de que los sitios arqueológicos que nosotros vamos a mostrar aquí y de otro tipo también en cualquier parte del país, son patrimonio de todos los chilenos y chilenas y están protegidos por varias leyes como las que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque hay información invaluable sobre la historia de los pueblos que habitamos, la historia de los pueblos que han habitado el territorio y, en este caso, Guanaquero. Y lo importante de que estén resguardados por ley es que su destrucción tiene pena, tiene pena, tiene multa y a veces también tiene pena de casa, que no es menos ágil. Entonces, ahora vamos a pasar a que Daniel nos hable un poquito de los antecedentes, de lo que se sabe de la arqueología de la zona hasta ahora por las investigaciones que se han realizado. Yo me muevo un poco más y que no voy a usar el micrófono, ¿verdad? Tengo el problema de ser un poco extraño, pero... Lo que quisiera tratar de transmitirles acá es la relevancia enorme que tienen las evidencias arqueológicas de esta zona en particular, independiente de que estén protegidas por ley y los sitios arqueológicos, ¿cierto? Sino que los hallazgos con los que nosotros nos involucramos al momento de venir aquí a la zona son algo muy impresionante y quisiera situarlo entonces para que pueda transmitirles esa relevancia, ¿no es cierto? En primer lugar, el rango temporal en el que nos ubicamos acá es un periodo que se llama el Holoceno Tardío, que va desde el 3500 a.C. hasta hace muy poco, el 1450 d.C. Y es justo un momento de la prehistoria que estudiamos mucho las personas que estudiamos arqueología porque es el momento que atestigua un paso que hacen las sociedades humanas en ese momento. El paso de ser sociedades que cazan y recolectan y que pescan a ser sociedades que ya tienen alfarería y tienen agricultura, que es un proceso que se ha estudiado muchísimo en arqueología y sobre el cual todavía hay muchas preguntas. Entonces los sitios que nosotros intervinimos acá se encuentran justo en ese momento. Extraño. En que también atravesamos un montón de complejos culturales o culturas, culturas arqueológicas, que se agrupan fundamentalmente en cuatro periodos, pero de las que voy a hablar un poco más adelante. Ahora, esto como a nivel global. En el concierto de eso, la zona que nosotros estamos interviniendo acá, donde Guanacero por supuesto está presente, es probablemente el lugar con más evidencias arqueológicas, con las evidencias arqueológicas más densas de todo este momento en el norte semiárido en general. Y eso, y además son evidencias que han tenido mucho, que han resonado mucho en la prensa, ¿cierto? Porque en el cementerio del Olivar, por ejemplo, es una cosa que se ha hecho oír mucho, ¿cierto? Y eso está inscrito dentro de las dinámicas sociales que nosotros estamos estudiando aquí. Entre las cuales, todos estos sitios que puse acá comparten la cronología que les acabo de poner, ese rango de tiempo. El quebrada onda, el contenedatino, o sea, aquí ni siquiera están todos. De hecho creo que sería correcto afirmar que toda esta zona de esta costa es un gran sitio arqueológico donde algunos lugares destacan. Destacan porque sencillamente las evidencias son mucho más conspicuas y más visibles que en todas las otras zonas que existen, ¿cierto? Entonces, los cuatro complejos que atraviesan esto, a ver si nos podemos conocer un poco, son una fase que se llama el arcaico tardío, que va desde 1500 al año 0. Después, el periodo alfarero temprano que asociamos al complejo cultural el molle, la cultura molle. El periodo medio, que asociamos al complejo cultural las almas, y el periodo en términos tardíos. Y el periodo en términos tardíos que asociamos a la cultura de Aguita, ¿cierto? O sea, molle, ánimas de Aguita quizás, pero eso no es un poco más, pero esto es incluso más anterior también. Parte del arcaico tardío. Y puse una conchita que ahora no se ve nada, pero no importa. Entre estos dos periodos porque son periodos que se han definido en la costa de esta zona. Y aquí es donde más presente están. Y que tienen sus diversas fases, pero lo importante además, es que la huella costera de estos complejos va oscilando, va cambiando un poquitito. Y eso lo podemos ver concretamente en Guadalquero Stop. Cada uno de estos complejos se asocia a materialidades distintas que son muy diagnósticos. El momento arcaico tardío, que es el más temprano en general, se asocia a grandes cuchillos bifaciales, anzuelos de concha, ocupaciones costeras muy densas, ¿cierto? El complejo del molle en general se asocia a muertos que tienen esta pieza en la boca, que es un tembletarco. Es una especie de piercing que se ubica aquí en el lado inferior. El complejo cultural de las ánimas, esto tienen que haberlo visto quizás en alguna parte. Si no, estos son entierros de personas que, no sé si identifican qué es lo que hay detrás, pues son camellos, son guanacos. Son personas que se están enterrando junto con guanacos en el complejo cultural de las ánimas. Eso aquí es el sitio costeloso. Y por último, la de Evita, donde quizás lo más bubivo son sus cerámicas, que es una de las cerámicas más lindas que existe. No merece mucha discusión. Y ahora, yendo a Guanaquero, para poder ponernos el material. Guanaquero, por supuesto que tiene que haber sido intervenido muy tempranamente, o sea, porque eran muy visibles las cosas que había acá. Pero el primer informe arqueológico, un poco más detallado, es el que tenemos noticias de 1947, hecho por Francisco Corneli, desde el Museo Arqueológico de la Cereo. Ahí, Corneli ya refiere a una cosa que es muy importante, que es bueno entenderlo. Refiere a tres conchales distintos, según su ubicación dentro de la costa. Un conchal, que es el que está más pegado a la línea de costa, donde están las ocupaciones de aguita más densas, y uno que se encuentra en una terraza, como unos diez metros sobre el nivel del mar, un poco más atrás de la línea de costa, donde están las evidencias del arcaico tardío más fuerte. Ahí nos comparte esta imagen con una gran piedra casita, con muchas, muchas oquedades. Después, en 1956, Don Jorge Iribarren, vino aquí también desde el Museo Arqueológico de la Cereo, y se dedicó a excavar esa terraza, que tenía la ocupación arcaica tardía más fuerte, y encontró muchas hojas bifaciales de esta fiendra total. Un anzuelo de concha, que es el primero registrado en esta zona. Y eso es muy importante, porque esos anzuelos de concha están presentes acá y en el norte grande. O sea, en la costa de Tantal, por ejemplo, son muy únicos, son muy frecuentes estos hallazgos, y eso implica que esta zona está en contacto en esa época. En una época tan temprana como el 3000 a.C., que no sé si nos podemos imaginar lo antiguo que es eso, ya estaba en contacto con esta zona, muy alejada hacia la ortera. Asociado también a, estos son redes, piezas de línea echadas en concha también, piedras borradas, y la ubicación de sus excavaciones se ubica en la zona que, se va a tender un poquito más adelante, pero se ubica en la zona que no está pegada al cerro, sino como atrás de la playa. Ahí se atendió en la pica. Después, en 1964, viene la siguiente intervención del sitio, que la hacen Virgilio Chapacazzi y Hans Nymayor, donde se excava, no en esa misma zona, sino en la que está más pegada, como hacia el cerro, hacia el cerro Guanacero. Ahí se encuentra otro, otro de estos azuelos de concha, muchas puntas de proyectil, cuentas de concha, y cuentas de collar en general, muy profusas, pero quizás el mayor aporte que hace esa investigación, es entregarnos este mapa, que metemos no se ve tan bien, pero imagínense que cada uno de esos círculos, es una piedra tacita, donde hoy día se ubica más o menos el pueblo de Guanacero, o sea, esto fue hecho en 1964, y fue una grata sorpresa encontrarme con esa foto, y ahora porque sospecho que debe ser más o menos contemporánea, con cómo se veía Guanacero en esa época, lleno de piedras tacitas, de las cuales quizás cuantos ya hemos destruido. Y eso le da relevancia a este estudio, porque ahora es el momento de ponerse a reflexionar cuál es el patrimonio arqueológico que tenemos, y vamos a defenderlo, no después, no mañana, sino en este minuto, para anticiparnos a lo que pueda suceder. Ahora, solo para referirme, como van a ver, las piedras tacitas son algunas de las cosas que más registramos nosotros acá, ¿qué sabemos de las piedras tacitas? Estas son imágenes de esa misma investigación del 64. Primero que, la cronología la ubica en relación a los grupos del complejo del Molle, y el complejo anterior. Por lo tanto, se ubica en general entre el 1500 a.C. y el 1000 después de Cristo. Las que tienen más oquedades, como esta, que debe tener como unas 20, que estaba aquí en Guanacero, son del complejo del Molle en general, porque ahí estas personas están ocupándolas muy intensamente. Se distribuyen en general, la mayor cantidad, en el curso inferior de esta zona que hemos llamado la costa del Quilimarí. Sin embargo, hay más al norte y hay más al sur. Yo registro alguna en Angola. O sea, esto de verdad es un fenómeno que se extiende mucho, pero es muy propio de Chile y de esta zona, por supuesto. Esto tiene que ver con lo que hemos podido demostrar, ¿cierto? Pero los usos fundamentales que se le dieron a las tacitas son de molienda. Eso hemos visto. Se han estudiado estudios de micro restos en las tacitas, y se encuentran, por ejemplo, restos de palma chilena, restos de gramíneas, de quinoa, y también un poco de pigmento. Pero entonces son actividades de molienda, y que la gracia que tienen es que son actividades colectivas de molienda. Porque se pueden usar hartos hoyos a la vez, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede moler los recursos. Y ahora, las interpretaciones principales que se ha dado esto, es que una de las gracias que tienen estas piedras tacitas, que se pueden ver desde lejos, ¿cierto? Estarían escritas entonces en estrategias de visibilización. O sea, de que se pueda ver dónde vivo yo. Y eso se le llama territorialidad. Cuando ya empieza a haber grandes grupos poblacionales, porque la gracia de este periodo es que empieza a haber muchos sitios arqueológicos, y nosotros lo interpretamos, que es porque hay muchas personas en este lugar. Y para poder distinguir la tierra, no sé si no sabemos si propiedad, pero por último, para poder marcar, esta es la tierra en la que vivo, probablemente estaban haciendo estas piedras tacitas también, como un fin secundario, ¿cierto? Y siempre esas océan en general acusos de agua, y eso lo vamos a ver ahora, que siempre está cerca de quebrada, o de estero, o de humedad, o de etcétera. Que es lo más interesante. Ahora, esta es la parte de los resultados, para la cual dejo a mi compañera. Hola. Bueno, la parte de los resultados, no nos vamos a hacer muy tediosa, porque hay hartas especificaciones técnicas, así que vamos a tratar de resumir lo máximo posible, para que se entienda bien, y para que, porque igual van los sitios a más repitiendo, en términos de características, y pueden ser similares. Bueno, en términos sintéticos, durante la visita que la realizamos en diciembre, visitamos 25 sitios arqueológicos, de los cuales 8 corresponden a conchales. Conchales son estas grandes agrupaciones, como de restos de concha, y de restos de hueso, o restos óseos, que indican donde estuvieron habitando estas comunidades en el pasado. Las piedras tacitas, bueno, el Daniel ya lo estudió, visitamos 12, tenemos tres galeros rocosos, que son estos reparos, donde la gente entraba y buscaba cobijos, refugios, donde habitaba también. Lo relevante también, y yo creo que el sitio más interesante, no más interesante, sino como más llamativo, o novedoso, para el área de Guanaquero, son las pinturas ropestres también, que hay presente acá. Y bueno, identificamos también una concentración cerámica, que no es más que una zona, donde hay harta fragmentería de cerámica en el espacio. Bueno, y lo subdividimos, acá hicimos el mapa, y hay ocho en la zona urbana, y el resto está fuera de la zona urbana. Para adelantarme a cómo se va a organizar la presentación de los resultados, primero nos vamos a enfocar, vamos a empezar por estos dos sitios, dos colchales, asociados a Tacita, posteriormente nos vamos a la localidad de Guanaquero, a la parte céntrica, y posterior nos vamos hacia el noroeste de la Caleta. En la segunda tanda, sitios que vamos a presentar, nos vamos a la puntilla de Guanaquero. Bueno, acá es una foto con más detalle, en rojo, los colchales, en azul, las pasitas, ¿ya? Acá está el orden. Y también en la puntilla, hicimos un zoom, Tacita Conchal, Tacita Conchal, lo valero, asociada como al remontorio, y el arte rupestre, y la concentración cerámica, en esa ubicación, ahí en ese puntito amarillo. Bueno, el primer sitio que visitamos, fue, y que denominamos Conchal 1, no teníamos mucha imaginación, así que, para ser más sistemático, Conchal 1 y Piedad Tacita 1, es un conchal que queda en la ruta D420, ¿ya? Que es hacia el camino de Longoy, esto lo pusimos dentro de la zona urbana, ¿ya? Y, como se puede apreciar, es, bueno, no se aprecian bien, pero, es un, es una masa de, de sedimento, o de tierra negruzca, ¿ya? O, o, media grisácea, ya, con mucha cantidad de, de concha, mucha cantidad de resto óseo, definimos, y que está asociada a una piedra racita, ¿ya? Definimos, que, esta, como se puede apreciar, tiene una mala conservación, digamos que el Conchal, desconocemos la extensión que tenía en su, en su, en su origen, pero, sobre el Conchal, hay varias casas, hay una población entera, y además, está cortada, por, eh, la ruta, que pasa con un hueco, eh, por lo tanto, la conservación, es mala, ahora, hay que aclarar, que la conservación, que se llama la conservación, no significa que, el sitio esté perdido, sino que, eh, pueden haber medidas de mitigación, o, para poder sacar información, que sea valiosa, eh, para conocer, como, eh, el modo de vida, de las personas pesadas. Disculpe, un segundo punto, tiene que ver eso, con las minas de conchuelas, que hay allá arriba, que yo digo, la población arriba, y acá hay minas de conchuelas, tiene que ver eso, o algo diferente, eh, conchar a las minas, a las minas de conchuelas, no, es, es, es distinto. ¿Es distinto? Sí, sí, ah, ya, ya, porque, cuando íbamos a minar, encontramos, de repente, restos de, de choros zapatos, que estaban rectificados, sí, lo que pasa es que, el, eso es paleontológico, el, acá estamos hablando, como, de ocupaciones, eh, humanas, ya, y, esta, esta conchilla, fue generada por esas ocupaciones, esta conchilla, que ustedes, que son de, de esta, que sacan, como, que van explotando conchuelas, es, es del segmento, que está mucho más abajo, ya, y es donde salen, y es donde salen, estas, estas, como, estos paleontológicos, que son mucho más activos, de lo que estamos hablando nosotros, ya, ya, eh, bueno, respecto al material que encontramos, se puede encontrar material lítico, ya, que es, no, eh, que son herramientas de piedra, que utilizaban, eh, y tenemos asociada la tierra de tacita, ahí, empotrada en el conchal, y que, identificamos, tenía, eh, nueve oquedades, ya, esta es la idea de los conchales, para que se vayan haciendo, hay unos más densos, con más material, hay otros menos, menos denso, pero la, 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 la gracia, y es lo que remarco, es que, el que exista en el conchal, eh, significa que, hubo gente que habitó, ese lugar en el pasado, ya, y por tanto, hay información valiosa, ya, que está contenida, en, en ese lugar, eh, y que, por desconocimiento, o por, o por olvido, ya, como que se va perdiendo, como la, la relevancia, de que exista este lugar, en el lugar como que, donde vive la gente actualmente. como mostraba en el, en el, en el, en el plano, eh, tenemos conchal 2, pedrasita 2, ya, que es lo mismo, un conchal asociado a pedrasita, eh, en esto, en este conchal, encontramos fragmentos cerámicos, ya, y restos líticos, ya, restos líticos van variando, a veces pueden ser punter proyectil, pueden ser fragmentos de ciertos instrumentos, o menos, menos, con, con, con una forma como, menos elaborada, ya, eh, esta, esta pedrasita, aproximadamente, debe tener unos 5 por 3 metros, ya, está enterrada también en el conchal, eh, y, tiene, identificamos que tenía 8 quedades, este conchal, es, tiene una dispersión como de 20 por 20 metros, ya, la conservación la definimos como regular, porque si bien, está alejada de la zona urbana, por lo tanto, no hay tanta intervención de la gente sobre el conchal, si, eh, hay micro basurales, ya, que se están formando, cerca, cerca del sitio, y que, de alguna manera, eh, también intervienen, o, o, dañan, como la conservación de, de, de este lugar. Ah, la ubicación de esta, de este sitio, también está asociada a la ruta hacia Tomboy, está más hacia la, eh, hacia la terraza, que se forma, con la bajada del cerro Manajero, ya, en la terraza este, de la, de la quebrada, de la última quebrada, que está por, eh, cercana al cerro. Otro conchal, también, que está, en este mismo lugar, eh, que definimos conchal 3, eh, como se puede ver, lo identificamos, porque son perfiles expuestos, que quedan, ya, con harta cantidad, de material, eh, de concha, de restos óseos, como se puede apreciar ahí, que hay un besito ahí atravesado, eh, y acá también identificamos, no, desconocemos la extensión que tiene el conchal, ya, pero, se podría pensar que casi, todo Manajero puede estar sobre, sobre este, este lugar. Un besito. Eh, la gracia, o sea, lo interesante de esto es que, claro, es un conchal bastante denso, y, eh, por lo que pudimos ver, tendría una potencia, cuando hablamos de potencia satigráfica, se refiere como a la profundidad que tiene la ocupación, ya, como a la cantidad de material, a la profundidad que tiene el material, y este podría, está en los 50 centímetros, pero es lo que está expuesto, puede llegar mucho más abajo, o puede ser mucho más profundo el sitio, eh, y, en el corte expuesto encontramos, bueno, restos óseos, eh, y también, fogones, ya, que indica, también nos indica a nosotros, las tipo de actividades que se hacían, estos conchales tienen que tenderse como sitios domésticos, en el lugar donde la gente vivía día a día, hacía todas sus actividades, en sitios donde habitaban. Ah, la conservación, bueno, está evidente que es una conservación, es mala, eh, bueno, se hizo una multicancha, se hizo el punto limpio, está justo al lado del punto limpio, eh, y, bueno, está todo edificado, y me imagino que el baraquero está todo bajo, principalmente bajo, ese conchal. Me imagino que la gente igual, cuando ve en sus casas, va al patio, al jardín, ve como rastros de concha, y aparece un artefacto. Ahora pasamos a las piedras, tacitas tres y cuatro, que son, eh, casos especiales, ¿ya? porque son piedras que fuimos a visitar, a caracterizarlas más que nada, a ver cuánto medían, cuántas oquedades tenían, ¿ya? Pero que no están en su ubicación original, ¿ya? Sino que fueron movidas por distintas razones, durante la construcción, o sea, por distintas obras quizás, y se ubicaron en ciertos puntos, y algunas incluso han sido olvidadas, y se ponen cosas encima, pero, ahí vamos a ir viendo cómo, mientras avanza la presentación. Bueno, hay una que está en la delegación municipal, ¿ya? Que es la que, bueno, eh, no pudimos volarla mucho, está, sospechamos que está asociada también al concha que vimos anteriormente, eh, no conocemos la cantidad oquedades, pero, eh, como se puede apreciar en la foto, claramente quedó en el olvido, hay muchas cosas encima, fierro, eh, bueno, ahí se puede ver, y, como que hay una reja que pasa por encima, dentro de la delegación, en la vereda, eh, bueno, al lado del punto de reciflaje, hay otra, que tiene río que da esta vivienda, que está fragmentada, probablemente, la, eh, para moverla la rompieron, y, y se colocó, en ese lugar. ¿no? Hay otra, en la posta rural, ¿ya? Estas son las que pudimos visitar, probablemente hayan muchas más, de las cuales no tengamos la información, pero, eh, esta, también está asociada con chal, la posta está sobre el conchal, y está enterrada, bueno, está, está, empotada ahí, tiene bien, el feo audio que da acá hasta en el detalle, ¿ya? Y también, conservación mala, en el sentido de que, estaba todo tapado, con basura, también muestra, como de que se ha olvidado un poco, como la relevancia que tienen estos objetos, ya, eh, que duraron en el pasado, y que muchas veces olvidamos como, la importancia, la historia que tienen estos, estos artefactos. Y por último, yo creo que, eh, la que está, es un caso bien, bien especial, es la que está frente a la comisaría, ¿ya? que tenía, eh, esa, escultura, eh, escultura así encima, y que tapaba como toda la, la roca en general. Bueno, aparte está rota, está pintada con blanco, eh, ahora, ahora pasamos de nuevo, habían puesto por ahí la estructura encima, eh, pero, eso, bueno, conservación mala, y también dentro de eso, no van a que, probablemente también fue removida de su lugar original, ¿ya? y se puso ahí. Ahora, salimos del área, vamos hacia el noroeste de la Caleta, ¿ya? Hacia la dirección, hacia la, hacia la, hacia el punto Guanajeros, eh, y acá encontramos, piedras tacitas también, hacia la Conchal, con mayor conservación, porque el tránsito de personas no es tanto, el, el, el radio urbano, no llega, hacia, hacia esa zona, y por otro, hay tanta intervención, eh, acá encontramos una serie de piedras tacitas, ya, con distintos números de piedades, lo que da eso, es una cantidad de, oye, que tiene la piedra, eh, y asociados todos a Conchal. Bueno, ahí, piedras 7, 8, también la visibilidad, de repente, eh, como, eh, está tapada por matorral, entonces, que tener, ojo, bueno, acá la única intervención sería el sendero, pero es mínima, con comparación a los otros casos que vimos, eh, anteriormente. Y también, otro, eh, mucho más, hacia el, hacia el noroeste, tenemos, dos pegantes tacitas, tacitas 9 y 10, con el Conchal asociado, ya, es como el patrón característico, Conchal, tacita, y materiales que vemos, cerámicos, materiales de piedra, eh, esa es como la, la característica de, de los sitios en general, para, para, para esta zona, ya. Eh, bueno, acá, de repente, una diferencia que hay que recalcar, y que siempre se remarca, es que, a veces, son piedras que son, más o menos, como, los tamaños de las tacitas varían, ya, rocas grandes, otras que son parte, casi del, del, de la plataforma rocosa, del litoral, ya, y ahí hacen su, eh, generan esta, esta piedra tacita, y, bueno, alrededor, se ve que la actividad humana, porque está asociada con chal, y al material cerámico. Conservación regular, porque, claro, pasa gente, pero, está olvidada, eh, pero, no tiene la misma intervención, que las que están dentro del radio, eh, más céntrico de Guanaqueros. El sitio con mayor cantidad de tacitas, fue el que, el, el, el que de una piedra tacita 11, que tiene 18, o qué edades, ya, y agrupada con, en distintos, en distintos, eh, o sea, y, 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 que aproximadamente debe tener por las medidas del GPS como decimos en radio entre 100 por 50 metros de extensión con lugares que son con la que se puede apreciar mucho más de eso que es ese conchal con alta fermentería de concha de resto de ocio y también el tono negruzco que es particular siempre de estos sitios arqueológicos de esta ocupación bueno acá la diversidad de evidencias que encontramos algunas como más aisladas otras en pares acá otras más más anchas entonces para que se vaya viendo las distintas actividades de movienda que se pudieron haber dado ¿cómo irlo a hacer ese orificio? ¿cómo se supone? ¿qué hipótesis tiene? ¿piedras? sí, con piedras con piedras picándolas lentamente depende un poco de la forma pero hay tres tipos de formas que nosotros hemos identificado la más frecuente es la cúpula y forma que tiene forma así como de vasito el gesto habría sido sobre todo picando la piedra la piedra en este sentido hay otras que son más glipsoidales y otras que son más extendidas ¿y se han encontrado el resto de esas piedras? ¿de las piedras para picarlas? a veces se han encontrado algunos en este caso no sé si tenemos ese registro hay una casita que tenía una piedra que probablemente fue utilizada para pero yo solo no sé una cosa ¿ustedes llegaron hasta la hasta la plenita donde son venían los guiones? pasamos por el lado cuando terminemos de presentar los resultados ahí podemos conversar para que sepan hasta donde llegamos y ahí está todo bueno y el material que se asocia a este lugar muchas franqueterías cerámicas ya monógrimas a veces pintadas ya que pueden estar asociadas yo creo que tienen un multicomponente fuerte o en tiempos tempranos hasta casi el el periodo tardío o pic que es más representativo de lo de Aguita y que vamos a ver como ya un fragmento cerámica que es clásica de Aguita en uno de los conchales el conchal 5 que pide el cita 12 es igual las zonas de repente son bien uno ve como que uno pensaría que no son las más óptimas también es como ese prejuicio que hay de hoy en día como por qué irían acá este lugar este conchal estará a 10 metros de un acantilado o de una caída de rocas y es un conchal muy denso con mucho material uno pasa por ahí y está lleno de fragmentería cerámica bueno acá el trozo de fragmento de cerámica de Aguita decorada clásico y también asociada a piedra hasta cita conservación regular todos estos citos que hemos mencionado conservación regular porque si bien bueno menos anterior que tenía una conservación buena porque estaba toda esta cita este de conservación regular porque pasa un sendero y también por los mismos efectos naturales como que se ha ido cayendo material hacia el mar y pasamos a la concentración cerámica que es en una zona donde transitamos y había harta de evaluación de cerámica solamente cerámica no asociada con chal ni nada y acá también tenemos como la típica decoración de Aguita y mucha fermentería en un espacio acotado por último vamos a pasar a otro tipo de sitios también para ir remarcando la diferencia de sitios que hay está esta concentración que es solamente cerámica hay otro tipo de sitios que son los clásicos que hemos visto que son estas tacitas asociadas con chal que es el clásico de barraqueros pero también tenemos aleros que son reparos rocosos donde también se llevan a cabo actividades domésticas o de pernocte bueno todos estos sitios que hemos mencionado quedan hacia la punta la conservación es regular está algo disturbada algo como como que alguien excavó algo pero esta se asocia principalmente a escasa llena de conchas y material cerámico disperso que hay en la superficie este es pequeño tendrá como un metro y medio de profundidad y un metro y medio de alto por lo tanto para que vayamos haciendo una idea del tipo de espacio que estaban ocupando dentro de este lugar de aquí en adelante como ojo a todos los detalles que de repente como que uno puede pasar y no le toma la atención este es el alero que denomina valero 2 ya que queda también en la punta está asociada tiene este tipo de distintos elementos posee en la entrada como se puede ver un sector picado ya una pierca tiene una piedra pasita asociada al lado y además por dentro no se nota en la foto pero tiene el sedimento es un conchal con hartos sedimentos o sea con tono negruzco las paredes rocosas están con el que tiene negro de ceniza lo que hablaba de que cada vez tuvieron actividades de quema o de fogores para habitar y además atención a este a este sector que tiene al pasar tiene no se nota mucho en estas fotos después pasando por un programa se han dado cuenta tenía restos de pintura ya de ojo de hierro al pasar la foto por un programa no se nota tan bien pero se puede ver que en ese que en el manchón que antes era este de acá quizá no se notaba tan bien bajo ese pasando por un programa de computación digital se puede ver que hay un patrón de pintura ya que son líneas trazos lineales paralelos en el día 3 trío de trazos paralelos ya hay también dos marcas de pintura y también entonces también para dar la falta de la diversidad que hay no solamente es vivir ahí no es solamente comer no es solamente pasar la noche en el lugar sino que es también hay una reflexión no artística pero si hay como una impronta visual que quieres dejar o sea no solamente voy a comer sino que también pinto mi lugar donde estoy viviendo ya por último tenemos un alero 3 ya que está ahí cuando decía como que de repente uno no se imagina donde puede donde habitar las personas en este lugar está en plena plataforma roposa ya y entre estos recovecos uno encuentra este conchal que es el alero que dura el alero 3 ya bastante que es como de 2 por 2 metros tiene altura de 1 metro y medio ya y con abundante material de concha ya asociado a un conchal y con mucho material cerámico asociado también ya por último que este es el sitio del cual le hablaba anteriormente o sea al principio de la de mi sección este es el sitio donde las pinturas te recueste uno esta es la ubicación general ya es una es una plataforma ya asociada como a un a un cerro está entre dos cerros y aquí lo que hay es un gran una gran roca ya un gran bloque rocoso que está con que tiene pinturas ya no se ve muy bien desde ahí está asociado también a piedra tacita pero ahora con el programa vamos a ver como que de que se ha tratado ¿se ve bien mejor ahí? ya la particularidad de este sitio es que es bastante son registros bastante escasos que tenemos de pinturas para la cuarta región en la costa de hecho este es no sé si debe ser lo creo que hay más de 5 más de 4 registros de pinturas en la costa y este también la raza que tiene es que tiene muchos diseños ya tiene muchos motivos ya vamos a detallar ahora hay un ejemplo de todo lo que se puede encontrar patrones lineales otras formas ya como media escaleras ahí también se puede apreciar todo esto en pintura roja que probablemente sea óxido de hierro tengo una consulta esos diseños que están en la roca si tiene asociado algún tipo de cultura hay alguna forma que se caracterice en la bibliografía por ejemplo en alguna otra cultura muchas veces indica la cantidad de pezca que tienen o no no sé si tienen algún para ustedes que se evita algún significado que de repente pueda servir a la gente para que se haga un poco la identidad de la gente que es acá de Guaranquero como más o menos tomar y ver ya que es tan escaso el tema de los pictogramas que hay en las rocas ver qué valor tiene ese pictograma ver qué significa o si de repente pudiéramos sacar alguna información adicional regionalmente es interesante que las pinturas rupestras de estos colores sobre todo son más tempranas porque la manifestación rupestre posterior a esta son los petroelifos de surco profundo que hay por ejemplo en el país del Encanto que son de surco profundo porque son actividades muy reiteradas estas pinturas se suponen por lo que se ha visto en la geografía están asociadas a ocupaciones anteriores con el arcaico tardillo y quizá algo del aferro temprano y motivos como eso hemos visto también bueno en la costa existen me consta que en Punta de Atino y en la quebrada romeral por lo tanto en la vía respectivamente de Coquimbo y de Tungoy hay registros de pinturas que son solamente líneas hacia abajo en cambio aquí tenemos una profusión mucho más grande de diseños que yo sé que hemos visto también en el curso superior del EICI entonces es gracioso o es por lo menos llamativo la circulación de ideas que puede haber ahí hoy pero quizá la cosa más particular de ahí es la profusión de diseños de un mismo panel que generando lo hemos visto así ahora sé que también la pintura rompesta asociada a sitios más tardíos más históricos o sea digamos del intermedio tardío así que en el fondo la cantidad de asociaciones son muchas pero sí yo estoy completamente acuerdo con usted que esto es revela una identidad que es propia de acá porque otra particularidad que tiene que eso lo vamos a ver más adelante no sé si existe otro lugar que tenga piedra esta cita tan cerca del mar y eso yo no lo había visto antes y dudo que este es la bibliografía también así que así cosas particulares de la zona muchas entre las cuales está esta también y respecto a qué significa si uno piensa que en el presente las manifestaciones artísticas a veces tampoco se puede decir si no está la persona presente es muy difícil explicar cuál es el motivo cuál es el objetivo en el pasado es aún más difícil porque además nosotros lo podríamos interpretar desde nuestros conceptos modernos de arte de deseo de decir cosas que no son probablemente lo que ellos querían por lo tanto hay veces que son más más formales los diseños y como lo que tú te referías por ejemplo en la costa de Antofagasta donde sale la gente pescando donde está la gente pescando como directo en este caso cuando son motivos más abstractos es más difícil y por lo tanto igual eso está abierto que uno interprete lo que quiera pero los motivos creo que son interesantes de rescatar y de establecer como local el punto de las convocisiones son totalmente distintos entonces el punto de cooperación que no se puede analizar tan directamente con algo que alguien puede identificar un bueno y antes de dar el paso a Carola entonces para hacer como un paneo de todo lo que vimos tenemos diversos tipos de sitios ya están estos con chales o sea piedra en tacitas están estos aleros ya también tenemos estas concentraciones de material y tenemos arte rupestre entonces todo esto se va configurando como una gran zona con una riqueza escológica tal que hay diversos tipos de sitios ya y también recalcar como lo estuvimos viendo ahí en cada presentación en cada caso que la conservación de su sitio es distinta las de los radios urbanos pues el hecho de que están en el radio urbano ya están menos conservadas ya tienen una conservación mala como vimos en las piedras que son fragmentos de piedras que estuvieron en algún lugar antes pero ahora están ubicadas en otro tenemos conservación regular en sitios que están alejados de la zona urbana donde se están formando micro basurales y también sacando estos sitios y otros de los cuales se puede sacar información que tiene una conservación buena que no están tan intervenidos lo que quiero recalcar con esto es que lo que queremos recalcar perdón es que el nivel de conservación que sea malo no significa que esté todo perdido ya sino que se necesitan medidas urgentes mediatas o inmediatas más urgentes que otras para poder rescatar información para poder conservar el registro ya y para que estos lugares no se pierdan en el olvido como ha pasado con las piedras tacitas que como vimos en la presentación en la parte de Daniel que había un mapa lleno de tacitas que ahora difícilmente sabemos dónde están o están pero están en el olvido como vimos en ciertos casos en que estaban tapadas por muchas cosas enterradas también también eso bueno entonces este ha sido el recorrido que nosotros hemos hecho a partir de información que ya se conoce del lugar y a pesar de que fue súper específico y acotado ustedes vieron la cantidad y diversidad de información arqueológica que este lugar tiene por lo tanto podemos decir de que en este lugar hay componentes arqueológicos de gran relevancia patrimonial de gran relevancia identitaria los sitios como menciona Ignacio muestra una diversidad de actividades de intenciones de la gente que vivió en el pasado en los últimos 3.000 4.000 5.000 años y como también mencionaba Daniel la gran cantidad de piedras tacitas en las ubicaciones particulares que nosotros identificamos hacen relevante y particular y diferente el registro arqueológico de la zona de Guanaquecos y también bueno este sitio de alta rupestre también no existe otro en la zona y por lo tanto también son elementos muy importantes que tienen que ser conocidos pero también protegidos y difundidos en la localidad no solamente porque son bonitos y porque están aquí sino porque son relevantes para avanzar en el conocimiento de la prehistoria de Chile entonces eso también es bien importante destacar en la visita también lo que algo mencioné de que a pesar de que fueron varios sitios gran cantidad fueron fue una visita super dirigida probablemente o estamos seguros que si se hace un trabajo de prospección mucho más amplio se van a encontrar muchos más sitios arqueológicos o si se hacen actividades de difusión también va a aparecer información de toda la gente que vive acá de dónde están los sitios cómo son y en conjunto se puede construir un pasado que ahora no existe o sea nadie sabe dónde está nadie sabe qué era lo que hacía la gente entonces es importante esto es sólo la punta del iceberg y todos ustedes tienen más información probablemente de la que nosotros le acabamos de entregar y eso es lo que es importante de compartir para fortalecer la identidad de este lugar y que no sea solamente la empanada de queso y la playa sino que sea que haya una base identitaria y cultural fuerte que está cuando la gente se baja de la micro al frente de la comisaría pero se tapa porque no sé no es bonita no les gusta y también muy importante el riesgo de la pérdida de lo que queda nosotros ordenamos la presentación en zona urbana zona no urbana porque hay beneficios y problemas de los sitios o para los sitios que están en un lugar y en otro en la zona urbana los sitios están más destruidos pero al mismo tiempo de alguna forma es más fácil generar estrategias de rescate de conservación de difusión cambio los sitios que están en zonas no urbanas están más protegidos pero al mismo tiempo es más difícil generar algún algún proyecto porque además están en zonas de terrenos privados entonces tiene sus beneficios y sus limitaciones que son importantes destacar y que por lo menos a nivel de la comunidad es más fácil trabajar en el ponchal y en las piedras que están bajo nosotros que quizás ir a la punta a tratar de hablar con la gente de la playa los dueños de la playa y ver que hagamos algo entonces hay cosas que se pueden hacer ahora aquí que no dependen de nadie más que de la delegación municipal o sea el sitio está aquí está lleno es grande es importante entonces bueno nuevamente el trabajo pequeño que hemos hecho gracias al deseo y a la visión de alguna gente de la localidad como aquí nuestra amiga muestra lo importante y lo relevante que es la zona de guanaqueros para entender el pasado de los grupos humanos en Chile también lo importante con lo que ya hay incluso en la zona urbana se pueden ya con eso desarrollar trabajos de difusión de patrimonio a nivel local con fondos locales o ya a nivel un poco mayores a nivel nacional los fondart o incluso proyectos de investigación mayores y bueno afortunadamente con el apoyo del CEASA somos ahora podemos entregarle este informe para que lo tenga la comunidad para que lo para que lo consulten cuando sea necesario y esperamos que esto sea la base para proyectos mucho mayores y de largo y de largo alcance y el poder para hacer eso lo tienen ustedes nosotros podemos venir le podemos decir lo que conocemos pero de nuevo ustedes saben más que nosotros así que muchas gracias aquí bueno a gente en específico pero estoy segura que hay esfuerzo de varias gente y gracias por su atención y paso el micrófono a Paloma para que vea que es lo que sigue yo sé que hay muchas muchas preguntas que van a estar muy tarde tal vez contestándolo por eso antes que hacemos las preguntas quiero hacer la entrega formal de los informes Pedro al municipio primero Pedro Felipe por favor Claudio los investigadores para que entreguen el informe señora María Clella puede venir por favor a los dirigentes que también vengan también a recibir si gracias por todo gracias por todo Gracias. 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 dos sorpresas enormes. Cuando venía entrando Guanaquero, pensé que venía atrasado, me pasé el peaje y hablaban ahí de que Guanaquero resigla. Que me pareció una súper buena iniciativa, que vi un cartel ahí que Guanaquero puso ya que resigla, y entrando que había clases de buceo. Entonces, ¿por qué no después poner de que tenemos un burgo en hallazgo, un casero en cartel, tarea del delegado, de que tenemos un patrimonio con tanta cantidad de pediatras en esta cita? Es una tarea para todos. Tengo que informarlo también a la gente de turismo. Tengo que informar también con fomento productivo, que no son de fomento productivo, pero igual la vamos a tener que alajar. Y ver el tema de poder generar a lo mejor algunas capacitaciones frente a este tema para poder hacer, para poder entregar algunas visitas guiadas. Estoy súper interesado también, conversando con el tema Felipe y vecinos, con el tema de hacer un turismo astronómico en la costa, sacar un poco del turismo astronómico que hay en el Valle de Elqui, a ver en qué parte se pueden sacar. Y todas estas nuevas ideas que pueden estar saliendo. Yo tengo harta en Guanaquero, a mí me gusta mucho el día en Guanaquero. Una de las cosas que más me fascina es el viaje de Coquimbo a Guanaquero. Una consulta. Y recuperar lo que era nuestro, recuperar lo que alguna vez investigaciones se llevó a las fuerzas, recuperar eso podrá ser. Guanaquero tenía un museo, que bien no era no era no era de Guanaquero. No era de Guanaquero en sí, era un museo particular, pero había acceso. Se podía entrar. Estaban todos los indicios de las puntas de flecha, estaban todos los... Había muchas cosas. El caballero había recolectado muchas cosas. Era un museo que todas las personas podían... ¿Puedo ir a ver las puntas de flecha? ¿Puedo ir a ver esto? Todos podíamos. Y de un día para otro llega a investigaciones allanándolo y se le llevó todo esto. ¿Y dónde está eso? Me imagino que en un tercer piso, en una bodega escondida en el museo. Me imagino, no sé. Yo creo eso. ¿Por qué no recuperarlo? ¿Por qué no traerlo de vuelta? ¿Por qué no...? Eso yo creo que eso es lo importante. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos... 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 Exactamente. La idea... Y lo bueno es que ustedes ya se entusiasmaron. Todo va a... Yo sé que el delegado escucha a los vecinos. Tenemos el apoyo de... Tenemos el apoyo de... Tenemos el apoyo del... Tenemos el apoyo del... Del alcalde y de repente va a un postular... Se me está ocurriendo postular un fondo para hacer un museo de sitio en el lugar en algún terreno municipal rescatar las cosas. Pero vamos piano, piano. Entonces, piano, piano quiere decir que con lo que tenemos en la parte urbana se puede hacer un trabajo. Hay una comisión... Tenemos un sector de bienes nacionales que es el ex suizo. Tenemos el espacio, tenemos un poco de apoyo y se puede traer todo lo que era de acá. Lo que les estoy comentando es el tema de que podemos partir, pero vamos partiendo... Ahora, primero, con este trabajo que hizo el CEDASA, fantástico. Y vamos... Tenemos una comisión ahora que es de patrimonio que también se está formando. Entonces, la idea es que ustedes estén informados y poder juntarnos todos acá en la delegación y poder ver de a poco cómo podemos ir a hacer creciendo esto. Yo lo encuentro súper bueno, de verdad, me parece súper nutritivo para nosotros, para los vecinos de acá. Y espero que esto lo quede aquí, solo lo informe, que podamos seguir trabajando más allá. Es que las preguntas para que nos entreguemos y hacemos todas las preguntas. ¿Ya? Perdón. Yo quiero hacer una pregunta. Solo quería como decir algo de lo que está hablando. Como tú dices, es un trabajo que tiene que nacer desde acá. Y tiene que ser un trabajo desde la misma gente guanacilina de la comunidad, de las distintas comunidades, organizaciones, indígenas... Por lo tanto, nosotros les queríamos hacer la invitación, ya los hemos invitado por redes sociales, por WhatsApp, por hablar, celebrando el Día del Patrimonio, que es el sábado y el sábado en el 96 nacional. Tenemos una actividad mañana que parte para el reconocimiento que son los lugares que presentaron acá los arqueólogos, acá en el sector de todo el centro bonequero. Donde también vamos a rescatar las ideas para una primera instancia, para poder nosotros resguardar nuestro patrimonio de la movilidad, pero a través de lo que la gente quiera, como quiera armar esto. Así que mañana a las 11 nos vamos a contar para el suizo, para el caracoteo, para todos, todos, todos. Así que yo sé que también era una... Antes de que ahora vamos a entregar el informe a la Junta de Vecinos que están acá, el Centro Cultural Vive Buenaqueros, no sé si yo sé que o otra persona ha venido en representación. Hola, Yoseli. Ya. Y Yoseli nos va también de la Nascola. ¿Sí? Sí, ¿sí puede? ¿Sí? Buenas tardes, gracias por asistir a toda la comunidad de Guanacero y a las personas que fueron por toda la intimidad de parte del municipio. dar las gracias por la asistencia y en primera instancia todo este proyecto nace de la curiosidad de la cantidad de piedras que vi al llegar a la localidad de Guanacero. Contacté en ese momento a parte de las personas que forman la educación cultural de Guanacero las cuales muy amablemente me facilitaron la información que gracias a esa información pudimos recorrer el Guanacero junto a los arqueólogos y las arqueólogas y poder entregar este informe. O sea, gracias a la comunidad de Guanacero tenemos este informe también. Ya esto es un trabajo conjunto con el municipio, la comunidad y los científicos que se hacen que muy amablemente acogió el proyecto que es del cuidado del patrimonio. Como les digo es muy importante la participación de la comunidad de Guanacero que esta información cada uno de los que está acá va a jalar la taznita al amigo, al vecino porque esto va a seguir creciendo. Muchas gracias por cada uno de los datos que se me dio en cierto momento para poder conformar el proyecto de recuperación del patrimonio y de la identidad de Guanacero. Así que eso por mi parte gracias a Pedro que todo el plato como dice él estaba ahí echando. a Felipe también que ha estado detrás creo que la persistencia sí tiene resultados y que esto es para dar un inicio a muchas otras aristas de la estrella ya sea turismo ya sea identidad ya sea estudio científico así que de ahí para adelante y ojalá todos sigan participando y la cantidad de gente que va a participar sea con un real interés de que lo que estamos pisando en estos momentos es parte de un paisaje sagrado no es cualquier tierra sino que tiene un valor agregado para los indígenas y poder entender esa cosmovisión ojalá toda la localidad de Guanacero ya que puede esto ser un patrimonio puede ser resguardado por patrimonio pero esto es un 50 y 50 el 50% lo pone patrimonio y las entidades municipales tal vez y las entidades correspondientes de monumentos pero el otro 50% lo pone la comunidad en el cuidado de estos sitios entonces por ejemplo no van a venir todos los días de monumentos a ver si es que la piedra fue rayada o no depende de nosotros también oiga caballero no se puede ir porque esta piedra o sea cada parte de la comunidad tiene el derecho y el sentir de informar también a las personas a los visitantes y a los futuros niños también que aquí en Guanacero están bastante interesados los niños les llama la atención el tema arqueológico y del pasado de Guanacero les llama la atención entonces tratar de rescatar a los niños de la escuela a los ancianos que tienen mucho conocimiento antes de que partan tratar de rescatar ese conocimiento y formar una identidad local bastante rica muchas gracias ahora vamos a entregar a los futuros vecinos paloma les puedo pedir una foto la última foto antes de que por favor hacia acá por favor ya muchas gracias gracias carola también el nación una foto una foto una foto una foto por favor una que me cruzaste va a quedar los indígenas con poca luz es más difícil ¿por qué no se hace por ejemplo hacer una ruta de las piedras eso debería de ser como fines turísticos mañana el centro cultural no se hace informaciones creo que sería bueno porque sobre todo la gente muchas chicas no tienen idea de conocimiento entonces si se hace una ruta de marcando el lugar de marcando esta chica que tiene muchos buenos alimentos ¿quién? ¿de quién? tú que haga justamente como guía sería muy bueno sobre todo una verdad bueno entonces ahora vamos a dejar mañana es la primera ruta mañana es la primera ruta mañana a las 12 aprovechando estamos no sé si seguimos transmitiendo por streaming para todos los que sepan esta charla está transmitida por streaming a través de la página de la página de Facebook de CEASA centro científico CEASA entonces también a los que no pudieron venir pueden mandarle el link y ver que esto va a quedar en la web y también va a quedar el informe en digital ¿ya? entonces ahora vamos a entrar de lleno a las preguntas todas sus preguntas que tienen para que estemos y también para finalizar los últimos que se queden valientes si podemos ir a mirar el conchal que tenemos acá al lado y todo entonces preguntas ¿preguntas? 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 yo tenía una pregunta yo quería hacer una consulta pero es más para ellos dos que están ahí conversando ¿preguntas? ¿preguntas? también tienen que ponerse la... yo estaba yo... nosotros fuimos en el verano a un parque donde a nosotros nos dijeron tiene que irse por encender y tiene que seguir y solamente había costas pero había cosas que a nosotros no le llamaban la atención porque yo que era negro había mucha concha había... muchas... muchas cosas pero uno tenía que... el encender duró como dos horas y media más o menos era un parque pero yo era solamente caminar y mirar y ver son cosas que a la vista no se ven fácilmente porque están señaladas porque al ojo normal de una persona común y corriente es casi imposible de evidenciar entonces hacer un recorrido así tan extenso como me vení que esta vez era súper gratificante súper bonito porque estaba todo bien estipulado aquí hay esto ¿dónde era eso? en Molle en Molle es muy lindo entonces tiene un recorrido sumamente largo acá lo podríamos hacer pero como ustedes saben casi todo acá por ejemplo el cerro es todo privado claro de la familia chefe con decirle con decirle que la actividad también con la acción por guanacero no se pudo hacer nosotros teníamos la limpieza de la tela en la campana para que también fuera una un claro una una